F.J. López F.J. López F.J. Llegó a la vida de Antonio David por mediación de un conocido común y que junto con tres personas más, entre las que se encuentra Iván, el abogado del mismo, crearon un equipo muy bien avenido que ha degenerado en aquello que podemos observar cada vez que Antonio David sube un vídeo o emite un directo. Se trata de un equipo, según dijo, que controla que los contenidos que emiten sean de calidad y que lo que se diga se atenga a la rigurosidad más absoluta. Vamos, en pocas palabras, dijo que sabiéndose estudiados con lupa no están dispuestos a cometer ningún fallo, por no hablar claro de los temas extremadamente delicados en los que inmediatamente interviene Iván para que todo esté ok. Reconoció que se trabaja con guión y con escaleta, algo que desde luego hemos podido comprobar sobre todo en sus directos, donde Antonio David presenta una publicación o vídeo y seguidamente trata el asunto en cuestión, además de que toda esa información que nos ofrece estaría verificada y contrastada, ya que no se pueden permitir fallos de contenido. Definió a Antonio David como una persona muy televisiva, un fenómeno al que le gusta tenerlo todo controlado, un tío muy espabilado que se involucra a tope y cuya prioridad es que todo salga de la mejor manera posible, además de ser una persona muy crítica consigo mismo y receptiva, una persona que podría caminar solo, pero que sí es cierto que es muy cómodo trabajar en equipo. Decir que la labor que Juan desempeña en el canal de Antonio David es precisamente esa misma, la de editar los vídeos, la de hacer miniaturas y, por supuesto, la de soportar todo el apoyo posible al nuevo youtuber en los directos y supongo que muchas otras cosas más. Habló claramente de lo que el mundo de los youtubers significa para la televisión, que bajo mi punto de vista es un mundo emergente al menos para cierto público como yo misma, que hemos descubierto no hace mucho este medio, a pesar de no ser nuevo en absoluto, y es que definió como evidente su intento de desacreditación a éste. Básicamente dijo que veían cómo se les acercaba el fin y que, por supuesto, lo suyo es una pataleta puesto que esto, evidentemente, no les conviene. Me pareció muy interesante que dijera que todavía no habían podido reconducir la idea prioritaria del canal, debido, claro está, a que han tenido que centrarse en responder a ciertos personajes por motivos obvios. Y es que, tal como comentaba yo el otro día, cuando Antonio David anunció su canal de YouTube, lo hizo como medio en el que iba a realizar entrevistas y demás temas relacionados con el mundo del famoseo. Y desde luego no para lo que ha acontecido finalmente. Pero bueno, esperemos que pronto se calmen todas estas aguas malolientes y turbulentas y que pueda dedicarse a lo que en un principio se había planteado. Dijo también tener su estudio en Madrid, un despacho general donde tienen ordenadores, pantallas, luces, cámara, micro, croma y todo lo necesario. Que preparan los vídeos y que solo se reúnen en el despacho justo para grabarlos, de manera que así invierten en ello el menor tiempo posible. Que desde luego estoy segura de que no será poco de todas maneras, mis queridos nocturnos. Nos comentó que todo nació creando principalmente una marca, que por supuesto es la del propio Antonio David. Un logotipo, que como sabéis es el de AD. Y un eslogan, el yo me revelo contra las injusticias. Continuaron con la búsqueda de una música que definiera su canal y que cuando supieron de sus dotes a la guitarra y de su autoría en alguna que otra pieza musical, desde luego no hubo dudas al respecto. Esa música que escuchamos en sus vídeos y directos sería la que armonizaría cada una de sus intervenciones. Me llamó mucho la atención un detalle que contó al respecto. Y es que esa música también tiene letra y que ambas conforman una hermosa canción que Antonio David compuso un día para su padre, al que tanto echa de menos. En fin, me pareció una historia preciosa que sin duda dice mucho del hombre al que sabemos extremadamente familiar. Lo dicho, mis queridas, ¿sabes? Una entrevista en la que pude, además de todo esto, conocer al hombre en la sombra, al empresario que da soporte al nuevo youtuber, al amigo que hace posible que cada vez que la campanita del canal de Antonio David nos avisa, podamos disfrutar de uno de sus nuevos vídeos. Así pues, dicho todo esto, solo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.